La reelección de Lula en Brasil Pese a su negativa, ya se presentó un proyecto para la reelección de Lula en Brasil. Desde el comienzo del segundo periodo de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil, reiteradamente se menciona la posibilidad de un tercer mandato consecutivo. Para lograr que Lula pueda seguir siendo presidente, las principales vías son dos. La primera es una enmienda constitucional y la segunda, menos popular, la prórroga de todos los cargos de gobierno por dos años. Ambas son improbables pero no imposibles. La actual ministra de la presidencia, Dilma Rousseff, la elegida por Lula para sucederlo, viene subiendo en las encuestas a pesar de que reveló que sufre de un linfoma. La pregunta que se hacen todos es si tendrá energía para enfrentar una durísima campaña electoral y la posterior gestión de gobierno si triunfo en las elecciones del próximo año. Lula declaró, primero no habrá tercer mandato y segundo, Dilma está bien. Pero hay motivos que van más allá de la salud de la candidata oficialista para los que abonan la idea de un tercer periodo presidencial. Según las encuestas, el candidato opositor a actual gobernador de San Pablo y líder del partido de la socialdemocracia brasileña, José Serra, cuenta con una intención de voto del 40%. En el mismo sondeo, Dilma Rousseff, rondaría el 22%. Lula es el presidente brasileño con mejor imagen de los últimos tiempos. Logra un 80% de aprobación de su gestión y busca volcar esas simpatías en su candidata. La oposición acusó al gobierno de adelantar la campaña electoral y denunció que busca instalar la imagen de Dilma usando espacios gratuitos de televisión para los partidos políticos. La ofensiva opositora tuvo además un éxito inesperado en el Congreso donde se aprobó una comisión parlamentaria de investigación que buscará revelar supuestos casos de corrupción en Petrobras, la empresa insignia de Lula. El PT es minoría en ambas cámaras y esta derrota parlamentaria denuda lo endeble de las alianzas que permitieron llegar al poder al Partido de los Trabajadores. Es muy difícil imaginar que en el recinto donde se le aceptó uno de los golpes más duros al gobierno de Lula se apruebe el proyecto de enmienda constitucional que le abra las puertas a la re-reelección. La polémica por el tercer mandato coincide con la expectativa generada por la noticia publicada por el diario Polaro San Pablo en la que se asegura que el gobernador de Minas Gerais, Aesio Neves, habría llegado a un acuerdo electoral con Serra dejando de lado su intención de una compulsa interna que hubiera dividido el partido. El PSDB no confirmó la noticia pero tampoco la desmintió. Serra y Neves están considerados los dos candidatos más fuertes para las presidenciales del año próximo. Tienen en sus estados un índice de aprobación que supera el 70%. Ambos son amigos cercanos de Lula y los dos declaran que no harán una campaña contra él sino para mejorar lo que él ha hecho. El escenario parece desalentador para las esperanzas del PT que además depende de su principal aliado el partido del Movimiento Democrático Brasileño. El PMDB posee mayor número de alcaidías y la mayoría de las bancas en la Cámara de Diputados sin el Senado. Pero está dividido y su apoyo es condicional. En este escenario Lula sigue apostando ahora por su candidata y declarando que prefiere la alternancia en el poder al continuismo. No quiere juzgarse su prestigio interno y externo forzando la Constitución. Algo difícil pero no imposible para alguien con su grado de popularidad. Para los cálculos a futuro de Lula según la mayoría de los analistas es mucho mejor patrocinar una candidatura con alguna chance de éxito por ahora es Dilma Rousseff y no hay otro plano candidato que tenga su veña. Las especulaciones y los cálculos en torno de un plan B en el corto plazo son muchas e incipientes. Sin embargo, todas deberían ser vistas como riesgosas e improbables. Los que más hablan de tercer mandato o de una personalidad con más peso electoral son los aliados del partido del Movimiento Democrático y algunos miembros de poca relevancia del PT. Todos tienen algo en común. Están instalados en el poder y no quieren dejarlo. Lula parece estar convencido de que además no le convendría un tercer mandato por lo imprevisible de la crisis económica mundial y por eso preferiría volver recién en 2014. Es interesante lo que decía el informe sobre el final en relación a que a Lula tal vez no le convendría un tercer mandato además por lo imprevisible de la crisis. Pero sin embargo también hay que prestar atención a aquello que dice bueno, no, la constitución por ahora no lo permite y se empasta un poco a veces un presidente, un mandatario cuando avala ese tipo de procesos. Es decir, es preferible ponerse a un costado y volver a intentar más adelante. Al mismo tiempo, la vez pasada en una entrevista con el presidente paraguayo Lugo decía bueno, Lagos se fue de Chile con muchísima, con una popularidad enorme tan alta probablemente como la que tiene Lula y sin embargo se corrió. Todavía están esperando que Lagos aparezca en cualquier momento para correr a Freddy también digamos en la campaña de Chile. Pero digo, ¿cuánto beneficia a un presidente en modificar la constitución para quedarse? Es complicado. Sí, y ¿cuánto necesita un proceso de que ese sea el mismo presidente siempre? Digamos, el tema de la continuidad del proceso. Para un proyecto decís. Claro, porque fíjate vos inclusive si uno lo mira desde el espejo de la oposición fíjate cómo han cambiado las cosas cómo logró cambiar este gobierno de Brasil las cosas que hoy la oposición no busca un Alcmin, por ejemplo que era el último candidato de la oposición que enfrentó que era un neoliberal duro que representaba ese modelo así cerrado. Hoy los opositores tratan de no oponerse demasiado a Lula. Si hablamos de José Serra es un candidato que busca a decir, bueno, nosotros no vamos a hacer las cosas al revés o en contra de Lula sino que vamos a mejorarlas. Aesio Neves dice algo parecido también apoyándose en las políticas sociales. Esto también está provocando una crisis de identidad en la propia oposición donde Serra, buscando una alianza con el Partido Demócrata en un debate no hace mucho esto lo citaba Emil Sader en un reciente artículo decía los demócratas le criticaban a Serra no ser demasiado duro con el gobierno y dice no, yo critico le criticaba al Banco Central porque no bajó las tasas con la velocidad que necesitaba la crisis y demás y los demócratas dijeron no, no en eso nosotros estamos de acuerdo con el Banco Central lo criticamos son otras cosas del gobierno. Pero además un presidente que tiene un 70 o un 80% de popularidad se le tienen que colgar un poquito digamos algo hay que proseguir y al mismo tiempo Lula no es un político que aparezca cada dos años digamos no solo en este continente sino en el mundo es un político diferente es un político que ha tenido un ángel especial una carrera especial un carisma especial que llevó en un momento especial y que no hay que olvidarse que es durante el gobierno de Lula que Brasil se convierte en uno de los mayores protagonistas de la política y de la economía internacional o por lo menos se consolida en ese lugar ¿no? Y con dos elementos para agregar lo que ustedes dicen extrañamente complejos en primer lugar se lo menciona también en el informe y muchas veces lo dijimos acá no tiene mayoría en el parlamento está permanentemente negociando con la oposición por eso está planteando incluso para las elecciones que vienen otra vez una fórmula de negociación y la segunda cuestión que a mí me asombra mucho yo estuve el fin de semana pasado en Brasil y todos los medios hacían hincapié en esto los altos niveles de corrupción que hay en el parlamento brasileño son altísimos y hay negociaciones que están permanentemente entrelazadas con el tema de corrupción ustedes recordarán en abril se destapó el escándalo de los viajes de familiares de parlamentarios un escándalo descomunal ahora se destapa otro con que varios miembros del parlamento recibían ayuda financiera para alquilar departamentos en Brasilia que ni siquiera lo hacían el expresidente Sarney está involucrado en este escándalo recibía un dinero mensual en la cuenta que primero decía los británicos están pasando por algo parecido exactamente los británicos también están pasando por algo parecido pero rápidamente para terminar con esta idea muchas veces hablamos de cuando un presidente aparece en términos retóricos como el presidente de todos y yo creo que en el caso de Lula lo que funcionó mucho es eso y esto de no tener la mayoría propia y tener que estar negociando permanentemente lo terminó de poner en ese lugar y de los sectores populares no hay que olvidarse desde ya bueno tiene que ver también con sus orígenes y a bien Gracias por ver el video.